Dentro de las poblaciones más antiguas de Venezuela se encuentra Cubiru, se ubica a 57 kilómetros al sur de Barquisimeto. Cubiru significa pájaro cristofuey. Fue fundada por Diego Lozada en el año 1546. Dentro de las atracciones de Cubiru se encuentra la enlomas, cubierta de batos verdes donde podrá pasear y disfrutar de la naturaleza. Dentro de las atracciones de Cubiru Otra actividad que podrás realizar estando en las lomas El cual podrás realizarlo solo o acompañado del dueño Lo que más se destaca de la zona es la gran amabilidad de la gente que vive en ese lugar Ya lo sabes, si vienes a Venezuela, no olvides visitar Cubiru.